Comienza la hora en que el cuidado y el amor son nuestros principales pilares para nuestros adultos mayores. Acompáñanos en este viaje a la última parada de la vida. Utilidades y conocimientos de la mano de expertos sobre el cuidado, métodos y experiencias que te permitirán desarrollarte profesionalmente. Acompáñanos en tu programa Los Años Dorados. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de su programa Los Años Dorados. Mi nombre es David Gabriel Cervantes Hernández y bueno, el día de hoy vamos a dar inicio con esta transmisión. Hoy, primero de julio de 2020, pues bueno, vamos a iniciar y pues bueno, el tema de hoy, diversidad y multiculturalidad en el adulto mayor. Bueno, les voy a hacer la presentación de nuestro invitado que nos acompaña nuevamente. Ya estuvo con nosotros días, semanas pasadas, un conversatorio de diversidad, sexualidad y adultez mayor. El maestro Arturo Arcos Sotos. Bienvenido, Arturo. Hola, Gabriel. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, también. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, nuevamente, pues bueno, dándole, pues bueno, vamos a darle como una secuencia también a lo que es un tema que se amplía mucho y ahorita vamos a estar abordando diferentes aspectos. Y bueno, el maestro Arturo es licenciado en Psicología y maestro en Gerón. Y pues bueno, también parte de múltiples actividades que tiene entre la docencia, entre bienvejecer, bienvejecer. Bienvejecer, correcto. También ahí encontramos tema y contenido muy elemental que nos enseña y que podemos aprender. Y bueno, de verdad, bienvenido. Muchas gracias. Y pues bueno, el conversatorio en el cual estuviste participando también, que fue muy bien recibido por parte de los asistentes. Y pues bueno, dándole este contexto a lo que vivimos en el mes de junio, que bueno, para nosotros en el instituto es el mes de la diversidad sexual y de género. Y pues bueno, dándole también esta visión desde la parte gerontológica, desde la intervención con el adulto mayor, estas temáticas. Y bueno, el día de hoy que mencionamos o llamamos esta emisión, diversidad y multiculturalidad en el adulto mayor. Y bueno, Arturo, para empezar a dar contexto y sobre todo lo que vamos a ir abordando posteriormente. ¿Qué diferencia hay en esto? Diversidad y multiculturalidad. Son dos cosas distintas, pero que a final de cuentas se encuentran y centrándolas también al adulto mayor. Claro, bueno, la multiculturalidad forma parte de la diversidad. La diversidad implica simplemente que existen posturas, estilos de vida, historias, antecedentes diferentes. Eso es diversidad. Todos, absolutamente todas las personas formamos parte de la diversidad, ya sea por cuestiones culturales, sociales, históricas, sexuales, biológicas, psicológicas. O sea, la existencia misma implica diversidad. El asunto es que muchas veces al tratar de enfocar a las personas en una comunidad rígida y limitante, estamos dejando un poco de lado esta parte de la diversidad individual y cultural para adoptar. Grupos más vulnerables los pone también en desventajas porque, veámoslo de este modo, si tú vienes y me dices, oye, la regla, para que tú estés bien, la regla es que tengas en tu casa, tengas en tu casa cinco juegos de vajillas. No, cinco juegos de vajillas es lo que tienes que tener para que tu casa esté bien. Y tú vienes y me pones esa regla a mí, que nunca he tenido vajillas porque pues no uso y porque nunca he tenido la necesidad de usarlas. Y yo te digo, ay, bueno, ¿tú cuántas tienes? Y me dices, yo tengo doce juegos de vajillas. Ok, tú que estás sentando las reglas, ya partes de una ventaja, porque pues tú las pusiste, tú las controlas y tú vas en primer lugar. Y yo estoy atrás tratando de ponerme al corriente y donde tú a lo mejor esas doce vajillas las tienes porque te heredaron unas, compraste otras, a los cinco años compraste la otra y poco a poco lo fuiste acumulando. Ahora yo tengo que ponerme al corriente y juntar mis cinco vajillas en cinco o diez años cuando no tengo el antecedente, cuando a lo mejor no sé ni siquiera dónde comprar un juego de vajillas. Y eso pone en desventaja a los grupos multiculturales, en el momento en que traspasas esto de vajillas a creencias, hacia estilos de vida, hacia prácticas culturales, hacia la asimilación social. Lo que estás generando es una sociedad en la cual históricamente tienes un grupo que ha sentado las reglas durante cientos de años y que usualmente son grupos favorecidos porque sentaron esas reglas, porque son lo que ellos cumplen y es lo que les beneficia y es lo que les permite continuar como grupo en posición de poder. Y por el otro lado tienes estos grupos vulnerables que muchas veces han sido explotados por el grupo mayoritario o por el grupo con poder. Y ahora los estás dejando sin recursos y les estás diciendo, ¿sabes qué? Tu estilo de vida está mal, es incorrecto, eres una persona inadecuada dentro de este contexto social. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para que yo te respete, para que yo te dé un lugar sobre la mesa, para que yo te reconozca? Pues tienes que ponerte al corriente conmigo en estas reglas que yo senté, que yo estoy cumpliendo y que he obtenido a través de cientos de años. Y te voy a pedir que lo hagas ya ahorita. En 10 años quiero que te pongas a la par de mí y si no te pones a la par de mí, entonces es que eres flojo, entonces es que eres tonto, entonces es que eres una persona que nada más es pobre porque quiere o que es miserable porque quiere o que el derecho ya está, pero tú nada más estás peleando que no lo tienes como excusa por tu mediocridad, etcétera, etcétera. Y estos son argumentos que han existido durante toda la vida cuando tenemos estas sociedades desiguales. Al hablar de multiculturalidad, por lo tanto entendemos que las personas provienen de contextos socioculturales distintos y tratar de medir todos los contextos socioculturales bajo el mismo parámetro que nos trae, en la mayoría de los casos, el colonialismo blanco está poniendo a los grupos que no pertenecen al colonialismo blanco, porque no son blancos y porque no vienen de países europeos y que fueron oprimidos sistémicamente a través de la historia como son prácticamente toda Latinoamérica, gran parte de Asia, África, nos ponen una desventaja en la cual no podemos alcanzar esos recursos porque partimos sin ellos, los recursos que teníamos nos los quitaron para que estos grupos privilegiados se siguieran enriqueciendo a costa nuestra y a través de la historia nos han vendido la idea todavía de alcanzar este ideal de colonialismo blanco que jamás vamos a alcanzar y que ni siquiera tendríamos por qué preocuparnos por alcanzar porque forma parte de el desapego, de la pérdida de las culturas que sí teníamos desde antes y que formaban parte de las riquezas de los pueblos y de las regiones antes del colonialismo. Y ahora tenemos que quitarnos todo esto para seguir el ideal de colonialismo blanco y donde queda toda la diversidad, donde queda toda la multiculturalidad, pues queda allá escondida como sinónimo de retraso, como sinónimo de pobreza, como sinónimo de no asimilación a la vida moderna y al primer mundo. Y esto nos está ocasionando muchísimo daño dentro de los procesos de envejecimiento porque la gente está envejeciendo desproporcionadamente mal en pueblos que no pueden lograr esta asimilación. Y es aquí donde hablamos de las poblaciones vulnerables. Claro, y esto también, bueno, en referencia al comparativo, ¿no? También entre los contextos, digo, en cada país, en cada región, pues bueno, que muchas veces es este comparativo y el querer, no sé, tal vez adaptar o adoptar incluso esta, apropiar otra cultura a la suya, ¿no? Que no es realmente esa esencia de su cultura, vaya. Claro, mira, aquí hay una diferencia muy importante y depende del punto del cual tú estás partiendo. Si tú eres una población privilegiada por tu lugar geográfico, por tus recursos, por el color de tu piel, porque perteneces a la cultura mayoritaria y dices, ah, mira, esto de la cultura minoritaria de este grupo, esta ropa tradicional se ve bonita, o sea, me la voy a poner, ajá, y me la pongo sin entender el contexto histórico, el contexto y el significado cultural que tiene esa prenda. Eso es una forma de apropiación, y en este caso es una forma de apropiación negativa, porque la apropiación en sí misma no es ni buena ni mala, es algo que existe, que no beneficia de ninguna forma al grupo al cual lo estás despojando de eso, porque lo estás completamente descontextualizando y lo estás convirtiendo en un objeto trivial. Ajá, te lo estás poniendo nada más por moda o porque está bonito, y entonces vienen estas grandes fábricas de ropa, siguiendo con este ejemplo, y dicen, ah, ¿sabes qué? Lo voy a hacer en masa, y lo voy a vender en todas las tiendas. La ropa tradicional, pero ahora hecha en grandes maquilas allá en la India, en Pakistán, cuando la ropa es de origen zapoteca, y la voy a vender en 120 pesos, y no me importa que dure nada más tres puestas. Y lo que estás haciendo con esto es que estás trivializando todo un contexto histórico y estás evitando que estas personas puedan ponerse a la par porque ellos hacen esa ropa a mano, con bordados que significan algo, y es su forma de vida, y les estás quitando toda esta cosa. Ahora, eso es cuando existe la apropiación cultural por parte del grupo mayoritario de las culturas de la minoría. Pero, ¿qué sucede cuando tienes un grupo minoritario que ve al grupo mayoritario y dice, ah, voy a usar eso que todo mundo usa, me voy a poner los jeans, porque todo mundo usa jeans. Voy a hablar español, porque todo mundo habla español. En este caso, estamos hablando de un proceso de apropiación cultural, específicamente que se llama asimilación. Y esto no ocurre por la trivialización de la cultura occidental. Esto ocurre principalmente porque la persona proviene de una desventaja sociocultural en la cual, a través de hablar español, a través de verse más blanco, a través de hablar sin acento, va a ponerse un poquito más a la par con el resto de la población. O sea, lo estoy haciendo para que me den ese trabajo. Lo estoy haciendo para que no me corran del centro comercial. Lo estoy haciendo para que en la calle no me griten de cosas. Y esta es una diferencia fundamental entre ambas partes. Y es que, a final de cuentas, yo creo que esto lleva a esa desvalorización, ¿no? En la cuestión de tu origen, en la cuestión de tu raíz. Y que, digo, es tal vez muchas veces en este mundo. Y sobre todo, yo creo que lo vemos más en ámbito, en el sentido de que no se valoriza esa multiculturalidad que nos estás refiriendo, ¿no? Es que es un doble mensaje que le estás dando. Y aquí, por ejemplo, hablamos sobre grupos originarios, ¿no? Es un doble mensaje completamente, ¿no? Porque en sociedad ves a toda esta gente, a la gente que sale en la tele que es blanca, ves a toda esta gente blanca diciendo, nuestros indígenas, nuestras tradiciones, nuestros orígenes, ¿no? Pero por otro lado, vas a los pueblos indígenas, de los cuales aparentemente nos tenemos que sentir muy orgullosos, y vemos pobreza, desigualdad, desnutrición, malos procesos de envejecimiento. Y dices, ¿cómo es posible que estemos enalteciendo y romantizando al ser indígena cuando la realidad es que las personas indígenas tienen malas calidades de vida a nivel sistémico? Y no nada más en los pueblos. Ocurre también en las ciudades. Se vienen los indígenas del pueblo a la ciudad porque dicen, la ciudad es donde voy a poder ganar mejor y vivir mejor. Pero, ¿qué sucede en los centros urbanos? La persona para lograr este acceso a los derechos tiene que despojarse de su identidad cultural. Tengo que dejar atrás la lengua, la ropa, las costumbres para empezar a asimilarme en la cultura mayoritaria. Y entonces las personas pierden el contacto cultural. Y tenemos, esta es la razón por la que ya muchas lenguas están muriendo porque la gente joven ya no las quiere hablar, porque si la hablan los discriminan y se burlan de ellos en las escuelas. Esa es la razón por la que no existe un reconocimiento mayor, no nada más de grupos indígenas, por ejemplo, de población afrodescendiente. Y esto específicamente en México, porque en el resto de Latinoamérica sí hay un reconocimiento. Y en México hay una gran penetración de la cultura afrodescendiente, pero no los tenemos reconocidos justamente porque es un grupo que históricamente se le ha hecho a un lado y se le ha caricaturizado dentro de la cultura dominante y no se les permite salir de ahí. Claro. Si nos permite, vamos a ir a nuestro primer corte. Y esto yo creo que vamos a ir profundizando más ahora que leemos en este segundo segmento. Y bueno, invitar a nuestros amigos a que llamen a la línea telefónica 6393-1100, página de Facebook, canal de YouTube de Radio Info. Y pues bueno, envíen sus preguntas o comentarios acerca de este tema, diversidad y culturalidad en el adulto mayor. Nos está acompañando el maestro Cuarco Soto. Y bueno, en un momento, continuamos. No te vayas, continuamos con más en Los Años Dorados Cree en ti y todo será posible. En el Instituto Mexicano de Psicooncología tenemos para ti la licenciatura en Gerontología. Para más información, comunícate al 6393-1100 en Montevideo, 6819-2000 en Tláhuac y 6393-2000 en Tlalpan. O visita la página www.inpo.org.mx Puntos, vamos de nuevo. No te olvides que tienes una cita con nosotros en Inicio, el programa del Centro de Tanatología y Terapia de Duel. Con Arnol Octavio Pacheco Ramírez. Donde abordaremos temas sobre los talleres, diplomados y cursos que imparte el Centro de Tanatología y Terapia de Duel. Te esperamos todos los jueves a las 13 horas. No te lo pierdas. Un camino comienza con una pregunta. ¿Qué es lo que quieres estudiar? Escuela Normal Particular Autorizada Instituto Mexicano de Psicooncología Plantel Montevideo. Prepárate para iniciar tu camino en la formación académica con la licenciatura en Educación Secundaria Especialidad en Matemáticas Términos y Condiciones Cupo limitado a 20 personas por grupo Realizar el proceso de admisión en Convocatoria 2020 Escuelas Normales de la Ciudad de México publicada por la SEP Comunícate al 6393-1100 en Montevideo Seguimos con más en Los Años Dorados Bien amigos ya estamos de regreso gracias por continuar con nosotros en esta transmisión y pues bueno recuerden estamos abordando este tema de diversidad y multiculturalidad en el adulto mayor y pues bueno el maestro Arturo nos estaba justamente dando este contexto en que pues bueno la parte diversidad y multiculturalidad van de la mano la cuestión es también en este sentido ¿no? el cómo se ha desvalorizado y también se ha hecho a un lado toda esta parte de del origen y sobre todo pues bueno yo creo que es un tema que nos va dando también en en mirar las vejeces ¿no? porque bueno sabemos que se vive de distintas maneras cada contexto es distinto y algo que algo que ahorita estábamos bueno que incluso quedamos en el abordaje por ejemplo es ahorita ya nos estará dando el contexto Arturo en cuestión de los de los mushes Arturo a ver que nos puedes comentar porque también es parte de una diversidad también es parte de una cultura ¿no? de un factor sociocultural muy importante y sobre todo que también ha sido muy muy latente ¿no? esta esta yo por lo menos en los últimos años he visto mucho esta parte de retomar la cultura muy sí mira pues para empezar ¿por qué saco este tema? en la charla anterior que tuvimos yo había mencionado hablamos sobre diversidad sexual durante la que yo mencioné que las personas mushes no forman parte de lo LGBT y una persona preguntó ¿pero por qué no? y ya no hubo tiempo de aclarar esa idea así que pues quiero aclararla ¿no? las personas mushes no forman parte de lo LGBT porque lo LGBT parte de esta idea colonizadora de únicamente tomar en consideración la diversidad sexual ¿no? lesbiana gay bisexual es las personas que te gustan la persona trans es cuando tu identidad es distinta a tu género y la coplas bajo parámetros sociales y hasta ahí se acaba hasta ahí se acaba la influencia social pero nada de lo LGBT en sí mismo considera la multiculturalidad porque existen personas en varias culturas alrededor del mundo que no entran en este binomio de hombre mujer simplemente porque esas sociedades están construidas para ingresar a otras clases de identidades que no son ni hombres que no son ni mujeres y que tampoco son trans dentro de esta cultura la persona mushe no es necesariamente gay no es necesariamente lesbiana no es necesariamente trans la persona mushe es mushe y el concepto de lo mushe parte de el contexto cultural específico en el cual la persona se encuentra yo puedo sacar al mushe del ismo de Tehuantepec pero no puedo quitarle su identidad como mushe y decirle ah bueno aquí ya no estás en Oaxaca aquí vas a ser trans porque no el mushe no es trans el mushe es mushe y la negación es cultura es puramente cultural por eso es que yo digo que lo mushe va muchísimo más allá de lo LGBT y la diversidad sexual tal como la conocemos actualmente tiene que tomar en consideración esta intersección cultural porque no es nada más que sean los mushes azotecas también tienes a los dobles espíritus de comunidades nativoamericanas tienes a los afafines de la polinesia tienes a muchas culturas de todas partes que reconocen otra cosa más allá de hombre mujer y si tú no lo reconoces entonces no existe si no lo nombras no existe y necesitamos que la diversidad sexual incluya también estas cosas porque si no en el momento que yo te diga oye cómo vamos a hacer algo con vejeces mushes no pues qué es eso no pues no sé y tienes una población invisibilizada y una cosa que también ocurre a causa de la colonización de la cual estoy hablando y esa parte es súper importante es que los mushes en el ritmo de Tehuantepec no tenían ningún problema dentro de la integración social es más era bien visto que una familia tuviera un hijo mushe por todas las cuestiones culturales asociadas al rol en el momento en que hubo mayor penetración tanto de la religión católica que es una religión colonialista a como la idea de lo LGBT que es una idea colonialista es cuando chocaron dentro de un contexto y dijeron ah entonces este grupo que siempre ha existido también está mal y aquí es donde comenzamos con las muestras de odio de discriminación hacia la población mushe cuando antes no las tenían por adaptar estas ideas colonialistas que les están afectando y que incluso bueno ya lo mencionabas en esta desigualdad en esta vaya a final de cuentas desde la desde el punto de vista social es se vulnerabiliza más todavía ¿no? o sea siendo viejo siendo mushe o por ejemplo siendo viejo siendo perteneciente a la comunidad LGBT y pues bueno son características que también debemos de considerar de tener un panorama mucho más amplio ¿no? en el sentido de pues bueno se habla mucho de inclusión se habla mucho de pero por la perspectiva de cada uno ¿no? ¿cómo lo visualiza cada uno? Sí es que bueno para empezar todo el mundo parte desde su perspectiva para determinar que está bien y que está mal así así o sea la gente tiene su propia visión del mundo y es muy complicado que la gente salga de esta visión del mundo y la única forma que lo puedes hacer es pues enfrentándote a personas que piensan distinto a ti y teniendo la apertura mental suficiente como para contrastar tus ideas y en algún momento decir oye ¿sabes qué? cambio de opinión porque se me ha presentado nueva información aprendo de esta persona porque no todo no es nada más rodearme de gente con la que siempre voy a estar de acuerdo eso no me permite desarrollarme no es nada más decir al resto de las personas yo tengo la razón tú ven y aprende te voy a enseñar cómo se tiene que vivir y cómo se tiene que envejecer si no tomamos en cuenta la multiculturalidad y la diversidad al momento del envejecimiento vamos a decir pues para empezar este estereotipo terrible de todos los viejos son iguales y toda la gente envejece igual y ya sabemos que esto es mentira mentira cochina cada quien envejece a su forma y todas las personas envejecen a través de un proceso que es totalmente único pero tenemos que reconocer todos los aspectos que contribuyen a ese envejecimiento único incluyendo lo cultural y no necesitas ser ni de la diversidad sexual ni una persona indígena ni afrodescendiente ni pertenecer a un grupo minoritario vulnerable para atravesar un proceso cultural que sea único a ti ya lo estás atravesando aunque seas la persona más rica y más blanca y más colonialista y más heterosexual cisgénero del mundo tu proceso de envejecimiento también es único claro claro cierto cierto y bueno si te parece ya casi estamos por acercarnos al corte ahora te hago esta pregunta y sobre todo en el contexto en México ¿ha habido avance realmente en esta parte de la diversidad realmente o estamos como pausados porque bueno en el siguiente segmento quiero retomar algo sobre algo que escribiste recientemente en este sentido de pues invisibilizar y pues sobre todo también que no existe esta esta vejez LGBT ¿no? está muy oculta pero me lo permites vamos a ir a nuestro a nuestro siguiente corte Arturo y bueno y dándole más contexto a este tema yo creo que sigue dando para más amigos recuerden está se va a llevar a cabo el primer encuentro virtual virtual por la conmemoración del día del abogado en México retos y perspectivas del derecho en el siglo 21 recuerden sábado 11 de julio de 2020 de 10 de la mañana a 4 10 de la tarde y bueno sigan la programación de estas actividades que se llevarán a cabo en este día a través de redes sociales del mexicano de psicología a través de radio y en un momento continuamos no te vayas continuamos con más en los años dorados el éxito en la vida no se mide por lo que logras sino por los obstáculos que superas en el instituto mexicano de estudios superiores y de posgrado te impulsamos para alcanzar tus metas con la licenciatura en administración y finanzas para más información comunícate al 6393-1100 en Montevideo 6819-2000 en Telahuac y 6393-2000 en Telalpan o visita www.estudiosdeposgrado.org.mx no te pierdas relacas inedificadas con temas extraordinarios a cargo del doctor Juan Alfredo Puno Espinosa y la doctora Alejandra González Díaz todos los sábados de 12 a 13 horas a través de Radio Indio Hoy más que nunca el estudio y la preparación son necesarios la superación educativa y la competencia laboral es más grande somos tu mejor opción Escuela Normal Particular Autorizada Instituto Mexicano de Psiconcología Plantel Montevideo tiene para ti la licenciatura en Educación Especial en el área de Atención Auditiva y de Lenguaje Términos y Condiciones Cupo Limitado a 20 personas por grupo Realizar el proceso de admisión en convocatoria 2020 Escuelas Normales de la Ciudad de México publicada por la SED Comunícate al 6393 1100 Plantel Montevideo Seguimos con más en Los Años Dorados Bien amigos ya estamos de regreso gracias por continuar con nosotros y pues bueno vamos a darle continuidad a nuestro tema del día de hoy pues bueno estamos con la foto y pues bueno Arturo te preguntaba antes de irnos al corte si realmente ha habido avances y sobre todo bueno considerando esta diversidad en la adultez mayor en el adulto mayor en cuanto a como apertura porque bueno leía en tu artículo ¿no? esta invisibilización el que no tengan ciertos accesos ¿no? por ejemplo por ejemplo posiciones de salud a la familia el rechazo de la familia pero lo ha habido porque incluso yo hasta en medios en series en películas aborda ya este tema este recientemente ¿no? este lo mencionaba en una de las plataformas de películas un documental de una pareja lésbica es de 70 años de unión y pues bueno vemos un panorama distinto evidentemente no es bajo el contexto en el que nos desenvolvemos pero ¿ha habido avances? si han habido avances en relación al alcance de derechos de personas LGBT principalmente hablando en el contexto de México como país Ciudad de México yo me atrevería a pensar que está por lo menos unos 20 años en cuestión de derechos humanos adelantada al resto del país sin embargo aun cuando estos avances se han conseguido poco se ha logrado en relación al avance que se tiene con el alcance de derechos a nivel de personas mayores de la diversidad sexual personas mayores LGBT y aquí tenemos una una situación en la cual los derechos no han alcanzado a la vejez y necesitamos que la vejez también sea beneficiada para empezar que sea reconocida porque no hay un reconocimiento o sea el INAPAM no reconoce la diversidad sexual de la vejez los institutos que trabajan con adultos mayores no reconocen la diversidad sexual como parte de la diversidad de envejecer y las asociaciones que trabajan con personas de la diversidad sexual tampoco reconocen la diversidad por edades y se centran en juventudes en infancias que está muy bien pero tienes a más de un millón de personas LGBT mayores de 60 años y qué sucede con esta gente dónde están dónde está su visibilidad dónde están sus espacios dónde está su protección claro claro ahora Arturo en este escrito que redactaste en este artículo que te hablaba justamente y retomando ¿no? este el ser LGBT adulto mayor es no existir pero tú marcabas ciertos multifactores ¿no? que llevan a esta parte o sea si nos puedes profundizar porque también por ejemplo lo vemos y lo retomo también desde tu escrito en el sentido de por ejemplo enfermos con VIH ¿no? también es parte también de este desde este punto de que no ha no ha habido este avance como bien lo dices el acceso el derecho el estado garantiza esta parte claro mira este existen muchos factores por los que las personas LGBT ancianas están más desprotegidas como grupo que el resto de la población de ancianos y creo que el más grande en este punto es que la gente LGBT anciana usualmente no tiene familias propias o sea no tienen hijos independientemente de si tú creas que los hijos te deben de cuidar o no te deben de cuidar pues mira existe la posibilidad ¿no? o existe la idea pero con gente que no tiene familias pues ¿cómo? ¿de dónde? ¿no? aunque creyeras que eso es responsabilidad pues no existe quien cura eso ya de ahí mucha gente LGBT cuando fue joven fue desconocida por la familia los echaron de las casas dijeron mi hijo está muerto mi hija está muerta y son personas que llevan 30, 40 años sin tener un contacto significativo con sus familias de origen y durante la vejez a lo mejor para que la sobrina me voltee a ver pues ahí tengo que medio asimilar la conducta heterosexual o sea que me tengo que regresar al clóset para que me dejen dormir bien en su sillón para que me den un plato de comida todos los días y me tengo que regresar al clóset para que me atiendan bien en el en el centro de salud para que no me vean raro en la calle no me voy a poner estos colores no me voy a vestir de esta forma no me voy a comportar de esta manera lo cual es bastante cruel sobre todo si hablamos de personas trans es bastante cruel porque están diciéndoles que tienen que dejar de ser quienes son para obtener un trato medianamente digno o sea y es la sociedad diciéndoles tú por quien tú eres no mereces un trato digno quieres un trato digno tienes que ser así como nosotros te lo estamos marcando bajo esta heteronorma y el problema de esta idea es que vulnera a cualquier persona que no tenga la capacidad para comportarse de una forma específica o pasar por ajá y eso nos da una población anciana que está más vulnerable la población anciana de la diversidad sexual está más vulnerable a envejecer en mala salud sufrir de adicciones sufrir de enfermedades morir más jóvenes tienen un riesgo mayor de también padecer enfermedades mentales de ser pobres de no tener estudios de no tener una fuente de ingresos de vivir en completa soledad de no tener ninguna clase de redes de apoyo y digo por supuesto que hay excepciones pero es algo muchísimo más común en población anciana LGBT que en población general y cuando le sumas a esto el aislamiento por el COVID pues ¿qué te digo? o sea yo trabajo con población anciana LGBT los estamos monitoreando a distancia haciéndoles llamadas y demás y la mayoría de ellos y de ellas viven en soledad no tienen a una persona que les vaya a hacer sus compras o que les vaya a comprar sus medicinas así que también se están arriesgando constantemente y si se contagian y salen a la calle también están poniendo más en riesgo otras personas simplemente porque no tienen una opción y algo algo que también quisiera retomar justamente de compartes es por ejemplo en el caso ¿no? o sea siendo adulto mayor LGBT pues bueno independientemente si es LGBT o no lo plantabas en la cuestión siendo heterosexual también sigue siendo vulnerabilizado ¿no? sí por supuesto existen estas vulneraciones sin embargo a mí sí me gustaría hacer este paréntesis que es importante ¿no? cuando hablamos del tema de tal grupo minoritario sufre de discriminación o sufre de desventajas sociales y si luego contrarrestamos esta idea con un pero todos los mayores sufren del riesgo de abandono todos los mayores tienen el riesgo de tener deficiación sí 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 pero no es porque aparte de ser mayores también sean heterosexuales o sea no te discriminan por heterosexual no te discriminan por ser cisgénero ¿no? y para mí siempre es muy importante ese punto de decir ok sí no es exclusivo de la población diversa pero sí trae un riesgo asociado debido a su identidad debido a su orientación Arturo si me lo permite vamos a leer un comentario algodón algodón de azúcar dice maestro Gabriel el maestro Arturo es de lujo tuve el gusto de escucharle también en el conversatorio siempre siempre con programas con temas relevantes para nuestros adultos mayores gracias y felicidades arriba de la diversidad gracias el mensaje y pues bueno que tuvieron la oportunidad de de poder también dar lo que nos compartías porque repito o sea ahí quedó mucho y yo creo que es muy significativo esta parte de de también adentrarse a este tema de las diversidades y mencionabas algo y ya lo también lo retomamos del del conversatorio los espacios que se que son pocos en realidad ¿no? este para adultos mayores LGBT entonces ¿qué nos puedes referir con esto? y pues bueno pues vamos dando dando el contexto perdón adelante si los espacios son casi nulos o sea tenemos la Casa Vida Alegre Ciudad de México se hizo el año pasado la Casa Samantha Flores en la ciudad de Chihuahua y parale de contar o sea y tú puedes decir bueno pero hay otros espacios para personas mayores sí pero el mayor LGBT ahí se va a enfrentar a discriminación y me vas a decir pero hay otros espacios LGBT sí pero ahí la persona mayor se va a enfrentar a discriminación y a invisibilización así que sí tiene que ser un contexto bien específico y a mí me encantaría que viviéramos en una sociedad en la cual ser gay ser trans ser lesbiana ser intersexual ser bisexual no importara o sea que de verdad no importara que nos diera igual pero no vivimos en esa sociedad y mientras no vivamos en esa sociedad el grupo minoritario va a seguir siendo rechazado vulnerado y atacado y mientras eso siga ocurriendo necesitamos espacios específicos para que las personas puedan expresarse y ser libremente una de las cosas más maravillosas de espacios como vida alegre es que le permiten a las personas comportarse vestirse actuar manotear como ellos quieran como ellas deseen y no van a sufrir ninguna clase de rechazo por esta expresión diversa porque si tienes a este señor que le guste me voy a ir a un estereotipo tienes un señor que le guste bordar y tú dices me voy al grupo de al grupo de personas mayores de jubilados como quieran llamar y donde están dando esa clase de bordado pues van a ser puras señoras y señoras hablando de sus cosas de señoras que son muy válidas pero este señor homosexual no se va a identificar necesariamente con esas cosas de señoras y a lo mejor si tienes algunas de ellas que son muy religiosas o que tienen ideas que consideran que la homosexualidad es mala pues también se va a sentir vulnerado porque no es nada más estas señoras que los ataquen sino a veces son también las otras señoras que escuchan estas muestras de discriminación y no están diciendo nada y a través de ese silencio están validando las muestras de homofobia y lo que van a conseguir es que el señor se vaya a otro lado ¿sí? y de nada no sirve que luego una de estas señoras diga ay yo no creo eso qué mal que te fuiste no espérame tantito porque en ese momento no estuviste en contra de estas muestras de discriminación de discriminación que pudieron haber validado el que la persona formara parte de porque ya ya el señor se salió y ya no va a regresar ajá ya ya fue vulnerado el espacio ya el espacio se validó como no diverso y como no dispuesto a la diversidad y esto es lo que ocurre con la mayoría de los espacios luego tienes a la gente mayor que quiere ir a los antros LGBT o a los bares LGBT y la gente joven se ríe de ellos y les está diciendo qué haces aquí ya fue edad ridículo o nada más estás viendo a quién le das dinero porque para otra cosa ya no puede servir y esto se convierte en un espacio que ya está validado como no aceptante de la diversidad de edades claro y si le sumas a todo esto que la persona aparte de ser mayor LGBT es indígena o es negra o es tiene una apariencia física no acorde a estereotipos pues ¿dónde queda la persona? no tiene un lugar no tiene un lugar no tiene una comunidad no forma parte de nada y se enfrenta a aquello que dentro de la gerontología consideramos como una de las peores cosas que le pueda pasar al mayor y eso es estar solo si me lo permite vamos a leer otros dos mensajes tres mensajes perdón Sánchez Eduardo dice profesor dice que el ser adulto mayor LGBT es no existir pero más sin embargo si tienen protección por parte de estas instituciones ya que si cuentan con los apoyos que el gobierno da tanto en centros de salud como en otros sistemas pero aquí es más por la condición de la edad que entran por ya son adultos mayores tienen acceso a eso no por no por cuestiones de que si dijeron si son LGBT o sea que pertenecen a la comunidad LGBT ¿no? Exacto sí y dime sí por supuesto tienen esa protección porque es pareja para todas las personas mayores pero no existe un reconocimiento de diversidad sexual y mientras no exista se va a seguir tratando a las personas mayores LGBT como heteronormadas por default o sea van a seguir yendo a la clínica y le van a decir ¿cuántos hijos tiene? oye espérame ¿cómo se llama su esposo? o a la señora a la mujer ¿cómo se llama su esposo? ¿no? pues que no tengo esposo y en la mente de la persona va a estar la idea de le digo que no tengo esposo pero que sí tengo una pareja pero que es mujer y si le digo que es mujer ¿será que esta persona me va a discriminar porque estoy con una mujer? y si me discrimina porque soy una mujer ¿será que me vaya a negar el servicio? cuando una persona heterosexual no tiene que atravesar esos procesos de pensamiento porque ni siquiera los registra simplemente sí o no pero la población de la población de la población LGBT no es tan sencillo no tiene el privilegio de que su respuesta sea tan sencilla como sí o no sí, prefieren callarlo claro, lo callas y entonces no existes no existes y en servicios de salud te dan una atención basada en la heteronorma ¿no? pasas con el médico y el médico te va a seguir diciendo usted interactúa con sus nietos y con sus hijos y con su esposo señor y de ahí va a partir y la enfermera a lo mejor bien intencionada pero en una mala práctica te va a decir madre venga conmigo aquí la llevo con el médico cuando la persona no es ni madre ni abuela ni esposa de absolutamente nadie claro y es que no tiene libertad en esa diversidad justamente va a encerrarse en esa parte Arturo si me lo permites vamos a ir a nuestro último corte y pues bueno ya dando casi el cierre de esta emisión y seguimos leyendo algunos comentarios bien nos han llegado bueno en un momento le damos continuidad a esa parte pone bueno muchas gracias Arturo y pues bueno recuerden amigo estamos hablando de diversidad y multiculturalidad en el adulto mayor y bueno nos acompaña el maestro Arturo Toto y bueno recuerden sigan enviando sus preguntas o comentarios a través de línea telefónica 6393 1100 la página de Facebook el canal de YouTube de Radio Impo y en un momento regresamos no te vayas continuamos con más en los años dorados no limites tus retos reta tus límites el Instituto Mexicano de Psicooncología tiene para ti la maestría en Psicooncología para más información comunícate al 6393 1100 en Montevideo 6819 2000 en Tlagua y 6393 2000 en Tlalpan o visita la página www.inpo.org.mx no se trata de lo que ocurre sino de cómo lo afrontas en el Instituto Mexicano de Psicooncología estudia la licenciatura en Psicopedagogía para más información comunícate al 6393 1100 en Montevideo 6819 2000 en Tláhuac y 6393 2000 en Tlalpan o visita la página www.inpo.org.mx 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 Seguimos con más en Los Años Dorados Bien amigos ya estamos de regreso y pues bueno ya prácticamente entrando a nuestro último segmento y pues bueno nos está acompañando el maestro Arturo Arcosoto y pues bueno vamos a leer más mensajes Arturo Ariadna CDMX dice profesor es un tema que requiere más tiempo para trabajar en ello y retomarlo como una materia e ir preparándonos para trabajar ello felicidades aquí presente alumna de Gerontología de ahí de Plantel Montevideo bueno ahí está como para darle más profundidad y pues bueno Arturo digo yo quisiera preguntarte esto porque bueno a lo mejor esta esta información o estos materiales en el en los cuales podemos ver esta perspectiva de la diversidad en el adulto mayor donde que que nos puedes recomendar libros algunas películas algo que que nosotros podamos tener como para empezar que les puedo recomendar que si tienen una persona mayor LGBT en su familia o como sus vecinos acerquen y platicen con ellos con ellas o con ellas esa siempre va a ser la mejor información y si las pueden ayudar durante esta epidemia va a ser mucho mejor también vayan a hacer sus compras acompáñenles a surgir sus medicamentos va a ser una gran diferencia en la vida de esta persona o mándenle un mensajito o una llamada de vez en cuando ya de ahí si quieren conocer más académicamente pueden entrar a la información de a la página de Sage Sage es la es la asociación americana de servicios o de asociación americana de promoción de servicios para personas LGBT ansiadas ok yo soy miembro de esa asociación soy el representante en México y ahí hay muchísima información también información en español acerca de pues de temas diversos sobre sexualidad y diversidad sexual en la vejez en mi mismo canal de bienvejecer tengo varios segmentos y varias charlas dedicadas a vejeces LGBT justamente con la Casa Vida Alegre hice una serie de conversatorios durante todo el mes de junio que trataba distintos aspectos de las vejeces LGBT y de la atención a personas mayores de la diversidad sexual así que todo eso lo pueden checar en redes sociales ok perfecto muchas gracias Arturo dice Aura de acuerdo de acuerdo que mientras no vivamos en una sociedad libre de discriminación será muy difícil alcanzar los objetivos gerontológicos y los objetivos de una vida humana natural y libre mientras tanto sigamos educando a nuestra comunidad recursos humanos y creando ambientes seguros y por supuesto trabajando políticas gracias por compartir con nosotros seguimos trabajando por la calidad de vida de nuestro bueno ahí está parte de estos comentarios y bueno Arturo yo quisiera preguntarte digo en este sentido el buscar este acercamiento por ejemplo me llamaba la atención en el voluntariado que tienes justamente en Casa Vida Alegre en este sentido pues bueno que también digo en la apertura cuando llegue su momento de ver nueva normalidad pues bueno por qué no acercarse conocer yo tuve la oportunidad también de que en algún momento nos acompañara Samantha en un conversatorio ahí en el instituto y pues bueno también en este sentido el acercarse y aprender sobre todas estas diversidades porque en México si bien es cierto que todavía hay mucho estigma sobre la diversidad sexual pues más con la del viejo y algo que quisiera yo mencionar y creo que lo mencionaron en el conversatorio si no mal recuerdo pues bueno esos jóvenes que pertenecen a la comunidad pues también no contemplan que van a ser adultos mayores LGBT así es muchas veces ni siquiera lo consideran la gente te dice yo me quiero morir a los 50 años yo no quiero envejecer qué horror qué asco incluso escuchas que dicen ser una persona mayor y pues mira estadísticamente muy probablemente vas a ser una persona anciana y si esa es la visión que tienes ahora y esa es la negación que tienes de tu propio envejecimiento con esa preparación vas a llegar a la vejez te van a caer dos años encima y pues vas a tener menores probabilidades de tener una vejez digna simplemente porque no la fuiste construida claro y sobre todo en las condiciones en las que vives actualmente y en las que puedes llegar a vivir en la vejez claro o sea es que es que la realidad mire sobre todo si eres una persona joven LGBT ya te enfrentas a discriminación ya te enfrentas a que si te corren del trabajo en tu mente está será que me corrieron porque se metieron a mi Facebook y vi que me estoy dando un beso que tengo la bandera del arco iris o sea será que me negaron el servicio por esto será que ya está ya está ahí y una forma en como la misma comunidad se cuida es a través de apoyarse mutuamente y formar comunidad formar estas familias elegidas rodearte de personas que te puedan impulsar y al mismo tiempo tú las puedas impulsar a ellas y si esto no ocurre que también es fundamental para la vejez de nuevo vas a envejecer más probablemente más solo la ventaja es que las personas jóvenes LGBT ya tenemos una apertura mayor a nivel familiar a nivel social en ciertas partes del país no o sea esto no aplica para todo el mundo de nuevo estoy hablando desde un privilegio que me da el vivir en Ciudad de México pero si tú vas construyendo esta comunidad fuerte y tienes la aceptación de tu familia ya tienes un gran terreno ganado para poder empecer bien si no pues empiezas desde la desventaja como hemos dicho desde el principio si siempre lo has callado y como bien lo dices yo creo que también esto no sé yo así lo visualizo porque también es contemplar esta vejez en lo urbano y en lo rural y pues bueno como dices tal vez es un privilegio más en lo urbano que hay más apertura hay más no quisiera llamarlo tolerancia porque creo que ese término ya para mí se queda a un lado sino hay más que ser aceptación hay más protección de derechos y hay más normalización y eso ayuda mucho porque en comunidades de nuevo si nos vamos a creencias multiculturales hay pueblos que no tienen ningún problema con la diversidad sexual pero ahí fue el colonialismo a meter la cuchara con la religión católica y cristiana y ahí es donde dijeron sabes que esto está mal ah bueno y como tengo menos acceso a otros recursos pues eso está mal porque es lo que me enseñaron que está mal y ahora sí discrimino y a la persona la pueden matar y ahí las ves que aparecen tiradas en un río colgadas de un árbol y nadie dice nada nadie hace nada sí claro cierto Arturo quiero agradecerte porque nos hayas acompañado ya se está por terminar esta transmisión de verdad es un gusto que hayas colaborado con nosotros tanto en el conversatorio como en esta ocasión aquí en el programa de los años dorados y pues bueno de verdad es un gusto enorme también ver el contenido y ver también estas aplicaciones que haces a través de estos escritos artículos que compartes creo que es una y sobre todo porque hay muy pocos profesionales que se dedican por ejemplo a generar estos recursos y sobre todo también en tu experiencia con la comunidad LGBT adulta mayor muchas gracias por la misma por la misma carencia de espacios claro muchas gracias yo quiero agradecerte a ti y a tu equipo que nos hayan permitido bueno que me hayan permitido compartir un poco más sobre esto en Radio Info porque si hace falta ver a las vejeces y no nada más a la vejez homogeneizada exacto así es pues bueno de verdad muchísimas gracias y pues bueno algún conversatorio algo que tengas este por generar pues mira yo tengo charlas todos los días de lunes a viernes estoy haciendo conversatorios y también compartiendo información a través de Bienvejecer los llamo mis noches de cuarentena todos los días de lunes a viernes llevo ya tres meses generando este contenido y lo voy a seguir haciendo hoy no sé qué tema no sé de qué tema voy a hablar pero mañana tengo una charla con un tanatólogo vamos a hablar sobre cuidados paliativos en la vejez así que siempre contenido nuevo suscríbanse Bienvejecer con un solo en Bienvejecer y ahí me siguen en Facebook Twitter YouTube e Instagram que encuentran todo el contenido disponible de verdad muchísimas gracias y espero que más adelante podamos seguir colaborando de verdad porque es muy rico y muy nutritivo esta perspectiva y sobre todo porque bueno en esta ocasión que son muy pocos profesionales que tienen esta visión del atender a la comunidad LGBT adulta mayor de verdad muchísimas gracias estoy muy agradecido Arturo muchas gracias a ti y a tu equipo gracias al contrario muchísimas gracias y bueno amigos llegó el momento de cerrar esta emisión y pues bueno agradeciéndoles por que nos hayan acompañado muchísimas gracias a todos mis compañeros de Radio Impo y pues bueno recuerden la próxima semana ahora estaremos también hablando de envejezano este emprendimiento social allá en Monterrey Nuevo León y pues bueno nos está acompañando la doctora Rosy que no conocer bien esta cómo se vive esta parte de esta vejez y lo que hacen por el adulto mayor allá en la zona de Monterrey porque es otro contexto totalmente distinto al de la Ciudad de México y pues bueno amigos recuerden todos los miércoles de una a dos de la tarde recuerden programas totalmente en vivo mi nombre es David Gabriel Cervantes Hernández y nos vemos en la próxima emisión gracias por acompañarnos esta tarde te esperamos con más conocimientos y habilidades en la próxima emisión no te pierdas el próximo miércoles los años dorados hasta pronto